El proyecto en el que, digamos, estamos embarcados desde 2009 junto con el Centro Internacional para la Justicia de Transición se propuso, digamos, profundizar en este proceso de justicia en todas sus alternativas, analizando los problemas que ha planteado e impulsando naturalmente el juzgamiento de las más graves violaciones a los derechos humanos, con la idea de, digamos, que se conozca este proceso, que se conozca internacionalmente por un lado, ya que, digamos, en el mundo hay modelos distintos de enfrentar las transiciones después de graves violaciones de derechos humanos por dictaduras criminales. El modelo argentino es uno de esos modelos que emerge con nitidez y que con variaciones, de alguna manera, digamos, ha sido adoptado también por Chile, por Perú, por Uruguay y muy pronto también lo será por Brasil. Y hay otro modelo que es el modelo sudafricano, de negociación de confesiones a cambio de impunidad. A la propia historia, la Unión Europea nace precisamente como un proyecto político, pero al irradiarse hacia el exterior, es en ese ámbito, si tuviéramos que elegir uno, cuál es nuestro objetivo, nuestra orientación para articular esa política exterior, sería precisamente el de la promoción de los derechos humanos y, en particular, el combatir toda forma de opresión y de violación de las mismas. Nosotros vemos esa importancia en el caso de Argentina y no solo por cómo se hizo frente a los crímenes masivos, violaciones a los derechos humanos que se sufrieron, sino también al periodo de la impunidad y todas las huellas que deja la impunidad en la sociedad, que realmente se viene sumando a lo que son las huellas de los crímenes mismos, esta aura de impunidad.